El centro de la Oriana que hizo uno y puso otro. Un muy buen promedio para la Oriana. La verdad que ahí ya nadie detenía el club. Yo no había ni ni nada. Y la OEA, y la Cuerza, la OEA detenía la gente. Y ahora los niños son los que me las tenía y vamos a ver los momentos de celebración. Ya hay una locura. Yo fijé mi mirada a la torna de mi plaza. La gente pasaba por los cósmicos y los aplaudían, los aplaudían. Los abrazaban y los hábitos salieron incómodos a todas las medidas de comunicación.